¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia ¡Por fin! Ya estamos en nuestro estudio, ya estamos en nuestra casa Y poco a poco iremos mejorando el canal Poquito a poquito, ya sabéis como os prometí Y adentro a todos porque os traigo una nueva noticia Y es que Playstation 4 vuelve a ser la consola más vendida de Estados Unidos en septiembre NPD Group ha adelantado cuáles han sido, ya sabéis, los mejores videojuegos en septiembre con Spiderman como número uno Y posiblemente no, seguro casi al 100% que Spiderman ha ayudado a Sony a volver a tener en Playstation 4 la consola más vendida del mes Y esta vez lo hizo tanto en ventas de unidades como en ingresos generados Teniendo a Playstation 4 el 3 de 1TB como el modelo más comprado, ¿no? Por su parte, Xbox One, por supuesto, también mejoró sus datos un 30% frente al septiembre de 2017 Demanda que a buen seguro ayudó también a mejorar el buen rendimiento obtenido por One X de 1TB La edición del fabricante más querida actualmente por el público norteamericano, ¿no? De Nintendo Switch no se ha hecho ninguna mención en cuanto a términos genéricos El consumo de hardware bajó un 3% frente al mismo periodo de 2017 Lo cual se puede traducir en que Playstation 4, One y Switch han mejorado sus unidades vendidas Pero lo que ha bajado es el 3% en respecto a los ingresos, ¿no? Lo que es de suponer que se ha vendido más, pero a menor precio que el año pasado Porque las consolas están más baratas, ¿no? Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por estar ahí Seguimos informando, repasad las noticias anteriores Porque YouTube va como a la mierda, es absoluta Y necesito vuestro apoyo Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!